Declaración de guerra o tentativa de presión de cara a la reunión de Hollande con Lakshmi Mittal. En cualquier caso, las declaraciones del ministro francés de la reconstrucción productiva sobre Arcelor Mittal no han dejado a nadie indiferente. Arnaud Montebourg acusó el lunes al grupo siderúrgico de mentir y de no cumplir sus promesas. Su propuesta de nacionalizar de forma transitoria los altos hornos de Florens, símbolo de la política de Hollande contra la desindustrialización, parece cuajar. Dentro de cinco días se expira el plazo acordado al Estado francés para encontrar compradores o lanzar el procedimiento de cierre. París asegura que tiene dos ofertas, pero que pasan por hacerse con la parte que Arcelor Mittal quiere mantener en acción. Primer productor mundial de acero, el grupo tiene 260.000 empleados en 60 países. Pero su endeudamiento ronda los 17.900 millones de euros por un volumen de negocio de 73.000 millones de euros. En el tercer trimestre de 2012 el grupo registró pérdidas netas de 547 millones de euros, 303 de ellos en la división de acero a la que pertenecen las plantas francesas. La culpa hay que achacársela en gran parte a la crisis porque el sector de la automoción principal consumidor de acero está de capa caída. En vista de los resultados, el grupo ha sido sancionado por varias agencias de calificación que lo relegaron a la categoría de inversión especulativa. El Estado francés reprocha al dirigente indio que no haya cumplido su promesa de invertir en los altos hornos de Florens entre 2013 y 2015. El grupo se defiende de todas las acusaciones culpando a la mala coyuntura económica. Desde 2007 la demanda en Europa ha caído un 25% en el sector de la automoción y en el de la construcción. En esas condiciones una nacionalización transitoria se perfila como una solución posible que además tiene precedentes. En 2004, por ejemplo, el ejecutivo conservador de Jean-Pierre Raffaing decidió salvar a Alstom convirtiéndose en el principal accionista del grupo. Pero Francia no es una excepción. En 2009 la administración Obama salvó a General Motors de la quiebra y cuatro años después el grupo ha levantado cabeza. En Florens ya hay 628 empleos en juego. ArcelorMittal emplea en Francia 20.000 personas repartidas en 150 fábricas.